Top 6 Ashley Benson con un beso confirma su nuevo romance con el rapero G.Easy Mis amigas, mis amigos, a pesar de solo haber pasado algunos días de que se confirmara la ruptura entre Ashley Benson y Cara Delevingne, ahora parece ser que Benson confirmó su nuevo romance con el rapero G.Easy, después de que ambos fueron sorprendidos besándose. Ashley Benson y Cara Delevingne provocaron por primera vez rumores de romance en agosto de 2018, cuando los vieron besándose en el aeropuerto de Londres, pero no confirmaron su relación hasta un año después, exactamente en junio de 2019. Ahora, tras dos años de relación, Benson y Delevingne decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Su relación siempre tuvo altibajos antes, pero ahora se acabó. Su relación simplemente siguió su curso, le dijo una fuente a People. Después de esto, comenzaron a circular rumores de que la actriz le había sido infiel a la modelo, ya que Ashley fue captada en compañía de G.Easy, pues aparentemente están pasando juntos la cuarentena. Sin embargo, los fanáticos de la expareja habían estado esperando que los rumores de romance entre Ashley y G.Easy no fueran ciertos. De hecho, Ashley decidió ponerle un alto a los rumores de infidelidad y lo hizo con un simple like, cuando una cuenta de fanáticos publicó una captura de pantalla de un artículo que dice lo siguiente, No se puede decir que están saliendo solo por un me gusta y algunos comentarios. ¿Ashley no puede tener amigos ahora? La actriz inmediatamente reaccionó con un like, dando a entender que su fan tiene razón y que G.Easy es solo su amigo. Aunque después de eso, Ashley y G.Easy fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles, ya que se dice que ambos fueron a buscar comida para llevar. De hecho, una fuente le dijo a la revista People que Benson y G.Easy han estado disfrutando una aventura entre ellos, diciendo, Se siente como una aventura por ahora, solo está superando la ruptura, expresó la fuente. Y bien, aventura o no, si los fotografiaron besándose dentro de un automóvil es porque hay romance o no? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.